Estamos en diálogo telefónico con el diputado nacional del Partido Socialista, Ricardo Cucovilo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Martín López Lastra, le saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, con muchas noticias, ¿no? Tenemos dos noticias que, bueno, pensamos, si no nos cerra justamente el pronóstico, van a hacer tapa en los diarios de mañana y ya, bueno, están provocando un revuelo bárbaro. Usted sabe que no me escucho muy bien. A ver si voy a ver un mejor. ¿Ahí nos está escuchando bien? Ahí sí, a ver. Bueno, no, no, estamos hablando de los dos temas que están saliendo con mucha fuerza, que van a hacer tapa de los diarios de mañana, que, bueno, uno es el pedido de retiro de César Milani, el jefe de las Fuerzas Armadas, en forma sorprendente para muchos, y otros que, bueno, por ahí lo relaciona con otras cuestiones que tienen que ver con seguimientos judiciales. ¿Están ya opinando muchos dirigentes nacionales? Queríamos conocer su, si estaban en conocimiento de esta noticia, cuál era su opinión al respecto, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido mucho tiempo que venimos objetando la presencia de Milani al frente de las Fuerzas Armadas, incluso con el papel que está quedando adelante. La verdad es que un gobierno que se ha, ha vendido la imagen de defensores del pueblo, que no lo han hecho nunca en la época del proceso, en la época del 80, en el Congreso, pero bueno, los demarques que lo utilizaron después, un gobierno que se garantizaba por eso, la verdad es que mantener el jefe de las Fuerzas Armadas, en Milani, no era lo correcto. Así que lo veníamos planteando, y la verdad es que creemos que no debería seguir el jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Igual se lo debe investigar según su opinión, aunque haya pedido de pasar a ti? Yo creo que todo, todo, digamos, frente a una asociación debe ser investigado, ¿no? Yo creo que se lo puede investigar porque el gobierno de las Fuerzas Armadas tiene que ser investigado. Pero bueno, el gobierno denuncia lo que quiere y protege también a los futuros. La otra noticia del día es, bueno, este recuento definitivo, que bueno, ya es definitivo, al parecer, en la provincia de Santa Fe, dándole por ganador al Partido Socialista, ya para un tercer mandato, como para la gobernación de la provincia de Santa Fe, en la cabeza de Miguel Lisvitz. Entonces, las primeras informaciones dan cuenta de una diferencia de 1.600 votos, el PRO dice que va a seguir impugnando, pero bueno, al parecer, ya estaría todo en forma definitiva, justamente confirmando este triunfo. No sé si usted, bueno, primero... Sí, yo no creo que sea tapa de Clarín, Mariana. Me parece que posiblemente lo va a meter en la contratapa, seguramente, en la parte, en la anteúltima página del diario. Pero sí, eso nosotros lo sabíamos del primer momento. Teníamos las taxas de definitivos, sabíamos que en un... Fue muy bien que iba a hacer una diferencia exigua, pero que íbamos a jugar, como lo hicimos en Rosario, y como también el Frente Progresista lo hizo en la ciudad de Santa Fe, las principales ciudades, la fue ganada por el Frente Progresista, y bueno, me parece que termina... En un momento, en un proceso electoral que fue denunciado, bien extendiado, pero que es el más cristalino del país, en esta única, o sea, con diferencia de candidatos, Usted dice que usted cuando va y... No dice por una sábana al gobernador y al último concejal. Usted dice rubro gobernador, rubro legislador, ni siquiera tiene que cortar, sino que ya está cortada. Por lo tanto, la gente tiene una independencia, para poder decir, como no tiene ningún otro lugar del país. Sin embargo, se ganó por una diferencia muy grande el rubro del legislador provincial, diputado con Bonfatti, donde se ratifica su gestión de gobierno, y se terminó ganando al gobernador por tres periodos, siendo el socialismo ha sido muy maltratado en estos últimos tres años por el gobierno nacional, y también, por supuesto, por también algunos medios periodísticos, digamos, inventando cosas muy fuertes, en un medio de una situación grave, como puede ser la del narcotráfico, que tiene que ser formado el pueblo que había relacionado. Eso estábamos comentando, justamente, el tema de que, bueno, cómo le han dado para que tenga al socialismo, al gobierno socialista de Santa Fe, con lo que ocurre, o las denuncias en Rosario por narcotráfico y todo, con un PRO que iba justamente en, digamos, en curva ascendente, con un candidato que parecía que, bueno, del PRO que creía que, bueno, la discusión era por cuánto iba a ganar, ¿no?, que iba a perder. Bueno, pero igualmente, ¿esto deja alguna lección al socialismo o algo para reflexionar? Más allá de que están festejando que ganaron, ¿no? Bueno, no, por supuesto, seguramente esto nos ayuda a corregir algunas cuestiones que habremos llegado adelante por ahí, digamos, en la gestión, a veces uno tiene errores, que seguramente nos corregiremos, evidentemente lo ha lanzado, por supuesto, el saltado de estos estudios, que es una fuerza como la E, que tiene un apoyo nacional, que están haciendo transformaciones importantes. Sino que creo que también, y a nosotros nos... La verdad es que la lucha que estamos llevando adelante es muy importante y parecía que no había que dejar crecer este ejemplo en el socialismo, donde se puede gobernar, hacer cosas con el estudio de transparencia. Entonces es muy peligroso, digamos, que una fuerza política que trabaja en función de mayor igualdad para la gente, donde se realizan transformaciones importantes en salud, en educación, y infraestructura, y además de eso, es decente, bueno, por favor, no hay que dejar la creciente. Además de ser un triunfo a nivel de una de las provincias más importantes del país, la pregunta es cuánto de estos se puede trasladar al escenario nacional, sabiendo que, bueno, eso se... Todo, todo se puede trasladar, porque el centro se mueve en la ciudad de Mesaire, que es la ciudad con mayores recursos del país. El café es una ciudad que tiene campo, que tiene ríos, que tiene universidades, que tiene industrias. El café es un ejemplo, el chiquito, de lo que es el país. Así que todo se puede trasladar. Fíjense que hemos desarrollado, con los aries, la mejor salud pública de la ciudad de Latinoamérica, reconocida por los organismos indígenas, y la hemos trasladado a Santa Fe. Y en Santa Fe en los últimos dos años, fue reconocida por organismos internacionales de salud, como, digamos, dignos de ser llevados adelante con la experiencia de salud. O sea, en educación tenemos los mejores sueldos del país, y además están aquí en el país. O sea, hoy, por ejemplo, los índices educativos de Santa Fe, dicho que en el Ministerio de Educación, están los mejores sueldos del país. O sea, hay muchas cosas que se pueden trasladar al país y que lo vamos a hacer, sin ninguna idea. Nos llevará un poquito más de tiempo, pero lo vamos a hacer. Perfecto. Ricardo Correjilo, diputado nacional del Partido Socialista, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós.